La luz, esa veloz, nunca se instala. Sólo relámpago imprime la memoria y para siempre nos deja iluminados. La luz es la memoria de la luz, esa veloz que sólo abre la puerta y deja entrar los cambios. Es la luz. La luz es el momento, el balbuceo en que nos despertamos, frotándonos los ojos, comprendiendo. Otro comienzo la luz, y nunca es tarde si hay un segundo detrás que pueda celebrarlo. ¡Qué alegría vivir esa otra vida, iluminada en comunión de tantos que abrieron los ojos como uno para unirse al corro de los santos, los santos bebedores, los santos locos, los santos niños desnudos, que se besan, copulan, cantan, que cavan en los sueños los cimientos. Son hombres y mujeres claros. Es la luz, esa veloz, inaprensible que hay que atrapar en lentos corazones, que duele, que contenta, que te mata y te deja en el barro solemnemente solo. Pero sirves, lo sabes, alegremente aceptas. Gracias. Gracias.